Yo no sé de dónde fue que saliste, desde ese día ya no puedo más, yo en mi cabeza anda perdida y mi corazoncito se quiere escapar. El disco se llama Fluimos, que es el nombre de mi última canción, la última canción que lancé ya en el mes de febrero y que recopila cuatro temas que han venido saliendo, que es Si Supieras, Freaky, La Lista y Fluimos y tiene cuatro temas nuevos que arrancamos con este sencillo que se llama Tú Sabes. Es una cajita que tú le abres así, tiene esta portada, esta portada fue creada por Iselio, que es un artista de Ecuador muy, muy bueno. Si tú le das la vuelta a esto, tiene un visor, ¿sí? En donde tú vas a poder ver los videos en diferentes maneras de realidad virtual, digamos. Tú vas a poder poner aquí el celular, escanear este código y te va a llevar a una playlist en donde están varios de los videos en donde tú vas a poder ver. Es una experiencia muy, muy, muy chévere. Esto de por sí también es una estrategia para que la gente de la industria regrese a ver no solo mi proyecto, sino a la sonoridad que está sucediendo a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y de ahí viene una canción que se llama Segundos, otra canción que se llama Ea y otra canción que se llama Te lo digo de frente. Créanme que los cuatro temas son un viaje cada uno. Vienen con videos muy bacanes todos. Tuve la suerte de poder grabar los videos acá en Ecuador. Fluimos, tuve la oportunidad de grabar en Quito. Y bueno, ahora tú sabes, ustedes lo pueden ver, es Guayaquil, con una parte de Puerto Rico también. Segundos es una canción que está grabada en Manta, al igual que Ea, pero en dos diferentes zonas. La una es playa, la otra es selva. Y te lo digo de frente, es el video que se viene, que todavía lo estamos en preproducción. Entonces ya veremos dónde lo podemos grabar. Me encantaría que sea acá, igual en Ecuador. Y que si solo pudiera hacer que tú a mí me quieras. Cuando te miro me desespera, baby. Yo no sé de dónde.